Vamos más allá, el morir no nos va a apartar, un nuevo comenzar, pronto todos me aplaudirán Por la forma en que soy, aun si antes me excedí, un coma casi es mi fin, no me importa más Sé que me dejé llevar, adiós a la sobriedad, este es mi mantra, mi vida es así, la que usarás hasta la noche acabar Rodeada de fuego, pasión sentirás, del cielo al infierno, tu umbrana y tu huracana es Soy adicta, la locura, este hotel es una cura, como siempre no hay razón para dejarte peca Deja que mi alma arda, para así respirar Soy adicta, sentimiento, de elevarme, llegar alta, nunca vamos a poner un fin a este sentir Vamos allá, eso a nadie, hasta un demonio salir ¡Gracias! 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 Caíste en el amor Pero al fondo ha puesto a dotar La muerte llueva acá Ponte a rezar pues no hay nada más En tus caldas estarás Y que si me porto mal Pues lo que ensé en más Lo sabes muy bien Si eres valiente ve Y busca alguien más conmigo ¿Quién es lo tengo? Te importa algo más Al día acabar Todo nuestro será Poder y dinero Dios nulo placer De cielo al infierno Con gran altura caerá Soy adicta la locura Este hotel es una cura Como siempre no hay razón para dejar de pecar Tenga que me ha dado algo para ti desmirar Soy la vida Sentimiento De elevarme Llegar alta Nunca vamos a poner un pera Este es el pie Vamos a ser de solos P досantes Tengo dos caras Tengo dos caras Con gran altura caerá Dios nulo placer Nunca vamos a hacer Para los calantes Venga este es el pie Tengo dos caras Que no hay razón para ti desmirarme Soy adicta, sentimiento, quiero darme, llegar a alta Nunca vamos a poner un peraí tras el pie Vamos cerca y zona de batros demonios a mí Soy adicto a la tristeza, pero acaba la mañana Otro golpe de veneno por mis venas huyo Una dosis de placer que viene de este dolor Soy adicto, dependiente, asombroso, indefenso Sé muy bien que esta labia no la puedo saciar Tal vez dentro de este hotel las cosas no estén tan mal